Este es el Tastirik, este es el Lekurik, este es el Kogorik Ven a estar en este caso con Morarik, ven a estar en este caso Lekurik Para irse a que actira, su que es tu zona y ves el clasera Tastirik, este es el Kogorik Penean, ya yo agara